¿Quieres hablar con chicas como yo? No pierdas más tiempo y descarga Migue, mira esto Migue, David Es una aplicación de chat de video donde puedes conversar con mujeres increíbles Migue Dime Mijo, ¿viste como Tecachi está con Yailin? La que era mujer de Anuel Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí? Tecachi con Yailin, Faye con Karol G El chulo con la mujer de Tiger Y les regaló un reloj Richard Mille de 350 mil dólares Sí, es que esas marcas con apellido son caras Richard Mille, Luis Vitón, Cristian Dior Miguel David, que esa gente se conocieron hace tres días Y mira el regalo que le hizo Tú y yo llevamos cinco años y tú nunca has tenido un detalle así Ah, ¿no? ¿Y el reloj que yo te regalé? Sí, y ahí lo tengo metido en arroz porque me bañé con él y le entró agua En vez de regalarme algo bueno No sé, el Miami My Cover de My Cosmetics, por ejemplo Laura, que los Biles nos están matando, ¿para eso no hay dinero ahora? Para mi operación no hay dinero Pero para contratar una asistenta doméstica que no has despedido No sé por qué, porque se pasa el día entero haciendo TikTok Para eso sí No digas eso, que ella ahora mismo está limpiando Para que tú no te dejes coger un trapeador en la mano Ven acá, ven Mira Miguel David Le vas a decir que se ponga una blusa Que hoy es su último día de trabajo Y este dinero me lo vas a dar para mi operación Valentina Oye, me duele en el alma decirte esto Pero hoy es tu último día de trabajo aquí en la casa La blusa Ponte una blusa ahí cuando puedas Despacito Suave Ya casi, ya casi Ya Bueno Ahora hacer reposo y tranquila Yo me encargo de la comida, la limpieza Y de todo aquí en la casa No, no hace falta Me sobró un dinerito y volví a contratar al asistente ¿Verdad? Hola ¿Valentí? Nah